Saltillo fue la sede de la reunión regional de delegados y subdelegados de la Procuraduría Federal del Consumidor, en la que participaron su titular Lorena Martínez y delegados de los estados de Coahuila, Durango, Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. El objetivo fue capacitar y actualizar a las personas, compartir experiencias exitosas y sobre todo, trabajar en la protección del salario de los ciudadanos, evitando que sean víctimas de fraudes o malos servicios. Un consumidor empoderado, un consumidor informado, un consumidor consciente de sus derechos, un consumidor que sabe ejercer sus derechos y una institución que esté ahí para respaldarlo en el momento que así se necesite. Por eso iniciamos estas jornadas de capacitación. Cada vez las hemos ido ampliando de tal manera que podamos ir construyendo una unidad orgánica, una unidad jurídica y una unidad de trabajo muy integrada y con una visión única hacia donde queremos llevar a la institución en la defensa de las y los consumidores. Y eso es a lo que nos hemos dedicado, a cumplir cabalmente el mandato del presidente Enrique Peña de que Profeco sea una eficaz institución al servicio de las y los mexicanos. Pero también nos hemos dedicado a hacer una institución en la cual las y los ciudadanos tengan la confianza de acercarse con nosotros. Ese es el principal reto. El evento fue inaugurado por el secretario de Desarrollo Económico, Antonio Gutiérrez Jardón, con la representación del gobernador Rubén Moreira Valdés. A la ceremonia se solicitó un minuto de silencio por las víctimas del tornado de Ciudad Acuña. Con imágenes de Carlos Hernández, para Reseca Informo, Eduardo Hernández.